Siempre que vuelves a casa, y ya será la última... 3, 2, 1, go, 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 go. Bienvenidos nuevamente al canal de youtube. En esta ocasión, como veis, hay un amplio surtido de aromas. Muchas cosas de oil4bap y esto va a ser una nueva sección a partir de ahora. Ocurrió por cosas que ocurren. Tengo un amiguete dentro de oil4bap. Entonces el amigo este es un pelín cabrón. Es el señor de las piedras. Con ese nombre ya es suficiente. Hace muchos años que hablo con él de recetas y cosas de estas. Incluso antes de que él formase parte de oil4bap. Entonces hablando con él de recetas y demás. Pues lo que ocurre, al menos aquí en España, que te dicen esa palabra de a que no hay cojones. Y te tiras por la ventana. O al menos yo lo suelo hacer así. Entonces me propuso un reto. Lo llamaremos reto de oil4bap. Y entonces me propuso un reto. Yo me tiré de cabeza. Uno que es gilipollas y no se piensa las cosas dos veces. Y entonces me propuso un reto. Hacer recetas con aromas de oil4bap. Pero el pedazo de cabrón del señor de las piedras se guardó unas detrás de la manga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el reto este? Que pues haré recetas. Haré recetas como muchas de las que están hechas en el canal. Porque discutíamos un día sobre esto. De a qué saben los aromas y tal y cual. Y él pues me insistía mucho que oil4bap era bueno. Lo vamos a probar. Si es bueno o si es malo, se verá. Y entonces pues me decía que era bueno. Y que cualquiera de las recetas que yo hacía. Con otros aromas de otros fabricantes. Que he probado muchos fabricantes. Se podían hacer con estos. Y estaría igual o incluso mejor. Entonces, ahí te pica el gusanillo. Y te dices como que igual o mejor. Yo, a ver, he probado muchos aromas de este canal. Y algunos son buenos y otros son una castaña. Entonces, ahí ya te empieza a picar el gusanillo. Y cuando te dicen eso de a que no hay cojones. Te acabas de tirar de todo a la piscina. Entonces, el señor de las piedras como es. Pues eso. Muy listo. Se guardó su as detrás de la manga. Y el problema que tengo con eso es que. Yo puedo elegir las recetas. Puedo elegir, por ejemplo, frutas del bosque. Donuts. Si vamos a hacer unos donuts de frutas del bosque. Le pondríamos más cosas. Pero la putada que tengo es que el cabrón este. El arte que se guarda debajo de la manga. Es que en esas recetas. En las que yo le voy proponiendo para hacer. Que ahora ya hemos empezado a hacerlas. Ya le he pasado los listados de lo que quiero hacer. Y después de este video. Ya me pondré ahora a grabar recetas. El problema es que él me puede meter por en medio cualquier ingrediente. Es decir, imaginaros un donut de frutas del bosque. A ver, no llego a solo esto. Pero bueno. Imaginaros unos donuts de frutas del bosque. Y que el señor me meta por en medio ginebra. A ver como coño combino esto. Y que quede bien. Entonces, claro. El problema de hacer recetas. Y que te metan cosas por en medio. Que tú no has elegido. Pues es que el hacerlas puede ser bastante complicado. O el llegar a decirle yo a él. Sí, sí, yo las hago bien. A ver como coño haces esto. ¡Gilipollas! Entonces, el señor de las piedras. Que busca siempre las tres piedras al gato. Pues me va a tener puteado un tiempo. ¿Vale? No me va. Ahora estoy discutiendo con él. Pues eso. Que a ver. Hay cosas que no puedo mezclarlas. Las unas con las otras. Tónica. Métele tónica aquí dentro. ¿Cómo le meto tónica? Es que no entra. No hay forma física de hacerlo. Entonces. Dentro de las putadas. ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué me hará? Pues hay cosas que no puedo mezclar. Entonces. Aún estamos discutiendo esos flecos. A ver. Yo acepto que me puteen. Pero hasta cierto punto. ¿Qué? ¿Donuts con frutas del bosque? Pues no me hagas meterle. ¿Qué te voy a decir? Un limón. Bueno, un limón sí le podía meter. Bueno. Es a lo que me refiero. Algunas cosas no las puedes mezclar entre sí. Porque no van a quedar bien. Entonces. Que a la forma de putear que tiene. Que la tendrá. Y bastante. Eso no me cabe duda. Que no putee tanto. ¿Vale? Entonces. Voy a empezar a hacer pruebas. Con todos los aromas que tengo aquí. De Oil4Bap. Empezar a hacer muchas recetas. ¿Vale? No todas van a tener 15 aromas. Por supuesto. Empezaremos despacito. Con combinaciones pequeñas. ¿Vale? Combinaciones de 3 o 4 aromas. Y iremos subiendo. Como está en el canal este. Que todas las recetas. Pues acaben siendo más complejas. Con más matices. Con más tonos. Con... Buscándole siempre. Pues el puntito a la cosa. Un... A ver. Si fuese a ser para hacer recetas. Solo de frutas del bosque. Un mono aroma. Para un mono aroma. No hago nada. No tiene ningún sentido. Hacer un mono aroma. Hoy en día. Con tal y como está montado este canal. Y con la cantidad de pruebas que hemos hecho. Entonces. Dentro de las cosas complejas. Empezaremos despacito. Empezaremos haciendo. Pues cosas. Más sencillitas. De 3 o 4 aromas. E iremos subiendo. Exponencialmente. A cosas bastante más complicadas. Supongo que dentro de las cosas complicadas. Pues me meterá. Yo que sé. En un donu. Me meterá una grosella. O alguna cosa de estas. Así que. ¿Cómo meto eso ahí dentro? Bueno. Pues eso ya me las cascaré. Porque. Como soy un bocácer. Pues dije que sí. Y es lo que pasa. Entonces. Esta nueva sección. Se va a llamar. Pues reto. Y formar. También he estado hablando. A ver. Ya que me puteáis vosotros. Pues poder. Dentro de. De lo que ya estoy puteado. ¿Vale? Poder jugar un poquito con eso. Y les he dicho. Pues. En función de cómo funciona el canal. Y demás. Si me dejan. Pues hacer algún sorteo. Alguna cosa de estas. Porque. A ver. Al igual que tengo. Pues. Bases que me han enviado. Y demás. ¿Vale? Y las que estoy probando. Pero. Si esta base. Que está. Sin utilizar todavía. ¿Vale? Si. Si la puedo sortear. O lo que sea. ¿Sabes? Como he hecho otras veces. En el canal este. Con. Con otros productos que me han enviado. Pues con esto. Hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces. Me han dicho que sí. Que no habría problema. Ah. Vale. Pues se agradece. Y. Y entonces. Pues eso. Es una nueva sección. Se va a llamar. Reto Oil for Vap. Y va a consistir en mezclar. Todo lo que tiene Oil for Vap. O casi todo. ¿Vale? Intentaré que no me pute mucho. Que va a ser complicado. Porque el señor de las piedras. Es bastante cabrón. Y entonces. Pues el. La nueva sección. Esta va a ser. Hacer recetas. Con Oil for Vap. Solo utilizaré Oil for Vap. ¿Vale? Y haré recetas. Pues. Muchas de las que ya están hechas en el canal. Con otros aromas. Pero solo con Oil for Vap. ¿Vale? Buscando que queden igual. O mejor. ¿Vale? Si salen peor. Directamente diré. Eh. Esto no funciona. Soy un puto. Y no tienen haciendo esta receta. Y esta receta no me ha salido. Y las que me salgan bien. Pues como he hecho siempre. Las que me salgan bien. Pues las iré publicando. ¿Vale? Entonces. Como veis. Hay muchas cosas para probar. Y. Hay muchas cosas que yo las vi. Y sí que las elegí. Flan de huevo. Dije. Hostia. Esta me la recomendaron. Yema de huevo. Dije. Coño. Pues. A esto hay que probarlo. Tónica. Puede ser muy interesante. Para sustituir el. El champán de. De TPA. Que da las sensaciones. De. De la burbujita. Pues oye. Es a tener en cuenta. Ginebra. Vale. Pues lo probaremos. Solo tengo la ginebra de. De Flavuer Art. Pues. Hay que probarla. Tiene un super sweetener. ¿Vale? Pues. Siempre he utilizado el super sweet de Capella. O el de. Flavuer Art. Bueno. Hay que probar este también. Y. Y pues eso. Tienen cositas. Ahora. Ahora no recuerdo. Alguna más que me había hecho gracia. Sí. Mira. Vainilla Coco. Dije. Hostia. Hay algunas cosas de esas que les he elegido. Porque. Ese tipo de combinaciones de sabores. Pueden estar bien. Roble. Para mezclar con tabacos y demás. Puede quedar muy bien. Entonces. Hay cosas. Pues. Interesantes. Para jugar con ellas. Y lo que haré. Pues eso. Es coger y empezar a hacer. Pues. Las recetas. De. De muchas de las que ya están. Y otras que no están. Porque por ejemplo. Esto yo no lo he probado nunca. ¿Vale? O el flan de huevo. A ver si es flan de huevo de verdad. A ver si de verdad sabe a esto. Y si sabe a esto. Va a ser la hostia. Entonces. Empezar a probar estas cosas. Con las recetas que ya tengo. Y con la receta. Y haciendo recetas nuevas. Probando los cítricos. Probando todas estas cosas. Bueno. Esto va a ser la nueva sección. Va a ser una nueva sección. Pues eso. Muchas recetas. Pero solo de Oil4Bap. Y espero que me dejen trabajar. Tranquilamente. No lo creo. Es que. Es que es un cabrón. A potear. Yo lo sé. Pero bueno. Pues eso. El señor de las piedras que. Ay. Es que te dicen. No hay cojones. Y te tiras. Y. Soy un bocazas. Y como soy un bocazas. Pues. Me jodo. Bueno. Lo dicho. Esto es una nueva sección. Yo después. Ahora paro el video. Y comienzo a hacer las recetas. Y comienzo a hacer las pruebas. Muchas de las recetas. Que se publicaran. Ya las tengo. Ya se las pase al señor de las piedras. Y me las autorizo. Vale. Entonces. Lo que haremos. Pues eso. Empezar a. A hacer las recetas. Y si funcionan. Pues grabar los videos. Y publicarlas. Venga. Nos vemos en. Pues no lo sé. Ahora estamos en julio. Pues supongo que. Septiembre. Sí. Septiembre. Otubre. Empezaré a subir videos. Vale. Venga. Hasta luego. Que se me olvidaba. El señor cachondo. El señor de las piedras. Me mando una jeringuilla. Supongo que para cachondearse. En plan cachondeo. Me dijo. Igual no tienes. Cabrón. Igual no tengo. Sí. Igual va a ser que no. Que no tengo. Va a ser eso. Que no tengo. No. Bueno. Pues eso. Me mando una jeringuilla. Hasta luego.